¿En esa sesión usted participará? Participa el secretario general, el director general de gobierno, el director de transporte. ¿Tiene voz y voto en este consejo? Sí, absolutamente. ¿Y cuál sería el posicionamiento o el voto de la dirección? ¿Pero el voto de qué? Pues si no sabemos de qué se va a tratar. Bueno, en caso de que se presente un aumento, ¿cuál sería su posición? Oficialmente el gobierno no tiene ninguna solicitud de aumento. Y no nos podemos manejar. O sea, no vamos a emitir ninguna declaración sobre algo que nadie ha dicho. Lo han dicho los medios. Pero no se ha dicho porque el órgano encargado de recibir esta petición es el consejo. Consejo consultivo y no ha sesionado. Entonces, bueno, ¿se tendrá una postura ya hasta después de que se tomara la decisión? Como todo en la vida, en el momento en que suceden las cosas, analizando las circunstancias, pues ahí se definirá. Pero no a priori. Entonces, ¿no hay ninguna propuesta oficial? ¿Por parte de los concesionarios? No. ¿Ni del consejo consultivo tampoco? Bueno, el consejo consultivo no ha sesionado. Y corresponde al secretario general de gobierno convocar. Es que él comenta.